Al terminar los trabajos de modernización de la línea 1 que va de Pantitlán a Observatorio, comenzarán los trabajos de renivelación de las vías en tres estaciones de la línea 9, Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva, las cuales van a permanecer cerradas aproximadamente cinco meses. Esta primera fase de rehabilitación que comienza el próximo 19 de octubre costará 220 millones de pesos y se espera que la obra finalice en marzo del próximo año. Para los usuarios habrá servicios de transporte alternativo, se va a habilitar una línea de metrobús que comenzará en Canal de San Juan, pasará por Avenida Zaragoza hasta Lázaro Cárdenas sobre el eje 3. También habrá servicio de RTP, de Pantitlán a Velódromo y se ampliará la línea de trolebus que corre de Villa de Cortés a Tepalcates.